Música Al millón, al millón lo estén poniendo hacia Estados Unidos Ahí está pues compadito ya para mi amigo Auxerio Ponce y para Hilaria allá en los Estados Unidos que gracias a esas personas que somos aquí presentes ahí pues, con la Fesejada la señora Andrea Bautiza para el Fesejado, para Andrés también claro que sí, el joven Andrés que en esa noche, pues solo mero mero, alfitriones de esa pieza claro que sí, compadito vamos a la mesa se llama Papurica, vamos a bailar dice pero, báilale pues báilale 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 ¡Gracias! 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 ¡Súbre! 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 ¡Ya se lanzaron! ¡Ya se lanzaron!